Música ¿Qué tal señor? Buenos días Buenos días Haciendo un recorrido aquí Así es, estamos caminando aquí en el parque viendo que esté todo en orden y al parecer todo tranquilo ¿Qué onda con eso de la letra señor? ¿Qué te puedo decir? Nosotros hacemos que la ciudad se vea hermosa, bonita pero desgraciadamente hay ahí algunos temas que vamos a a corregir ahí el daño y esperemos que... No se vale Ojalá que no se repita esta situación invitar a la gente que cuide al final de cuentas es de todos y de todas Así es señor ¿Las cámaras? Estamos presionando para que ya funcione pues nosotros gestionamos para que se instalaran y pues hemos estado ahí atentos para que las echen a funcionar Precisamente hoy vamos a exhortar para que ya definitivamente queden funcionando para por lo menos ubicar quién puede generar algún daño o algún delito o alguna situación Son muy necesarias para la ciudadanía Sí, de hecho es la idea para que funcionen y tener registro de lo que sucede y que sea referencia para tomar medidas Señor, también muy buena idea esa de... Ahora sí que pedir a los taxistas que apoyen también para bachear las calles Claro, esa es la idea de que no solo los taxistas con las calles sino que toda la gente pedirles que aporten que cooperen que nos ayuden La verdad que solamente entre todos vamos a salir adelante en todos los sentidos Por ejemplo, las letras no son del gobierno municipal no son mías es de todos y todos nos corresponde cuidar Pues qué bueno que se dé sus voltecitos Señor, de vez en cuando Aquí andamos saludando a la gente Qué bueno, Señor ¿Algo que desea informar a la ciudadanía? Pues que ahí estamos seguimos trabajando inaugurando obras supervisando las mismas proyectando todo para que Papantla tenga mayores beneficios Perdón, también me enteré por ahí, Señor que va a poner también unos juegos infantiles Así es, vamos a invertir más de 4 millones de pesos en un parque infantil grande, importante hermoso donde hace poco era un lugar donde había mucho desperdicio mucha chatarra Ahora lo vamos a convertir en un parque infantil con una pista de patinaje y una serie de cosas bonitas para que los niños los jóvenes las familias pues se diviertan ahí Y en un lugar muy accesible para todos Definitivamente es un lugar estratégico yo considero que va a ser una importante obra una importante acción la verdad que esperemos a que a que se termine a que se concluya para que la verdad que disfrutemos de esa área Muchas gracias Gracias Desde el Imperio del Totonacapan para los protagonistas Ernesto Márquez